hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo bueno gente en esta ocasión les vengo a traer la actualización de instagram aero en su versión plus les comento vamos a ver acá es la versión 22 si no me equivoco de instagram aero vamos a ver acá para que ustedes vean que está recién actualizada en la versión 22 salió hace un ratito y acá tengo lo que son los cambios en este caso vamos a traducirlo vamos a tocar acá actualización 22.0 y se actualizó el 7 de febrero del 2023 los requisitos que pide es de android 9 en adelante para que funcione bien si bien funciona en versiones anteriores está bueno recomienda siempre android 9 en adelante en el registro de cambio tenemos en la nueva base de instagram actualizado que eso nos dará todas las funciones que tiene instagram oficial más las funciones plus que le agrega aero acá dice se agregó el enrutador de guía o sea que son las notas en nuestros en nuestras historias le podremos agregar nota acá se arregló lo que es el habilitar barra de búsqueda en los visores de historias después tenemos se agregó la opción de icono indicador de sonidos en historias o sea cuando ahora no ven una historia o o vemos él nos aparecerá lo que es un sonido lo podremos escuchar se agregaron algunas cuadras de información se agregaron algunas fuentes se corrigieron algunos errores esta versión ya no cuenta con ningún error vamos a poder subir fotos a máxima calidad no vamos a tener problemas con los inicios de sección ya le haré un vídeo mañana sobre los inicios de sesión de instagram acá tenemos lo que son los bloqueos de anuncio súper mejorado ahora no veremos ningún ad eso está muy bueno porque ustedes saben están subiendo el fake en el fed y ya te sale lo que es un ad y eso a veces a mí no me gusta después dice marca mejorada como característica de lectura y tenemos eliminar algunas funciones que no funcionan de manera estable tal vez en el futuro mejoraré y la volveré a agregar eso eran algunos bus que tenía la aplicación directamente se eliminaron se eliminó todo lo que estaba de prueba ahora es una base 100% estable que está funcionando absolutamente todo este bueno acá dice la versión la versión advertencia la versión anterior tenía un bloqueo debido al botón de descarga la pantalla principal bueno acá podemos elegir todos los colores por ejemplo preditar eliminado azul rosa y en esta versión por ejemplo bueno acá tenemos todos los grupos que ustedes pueden seguir de aero vamos a ver de qué se trata lo que no conocen lo que lo conocen ya saben de qué se trata y lo que no les comento que es tipo whatsapp plus por ejemplo funciona con este modo oscuro y modo negro por ejemplo acá voy a poner el modo oscuro miren automáticamente se cambia a un modo oscuro que está muy pero muy bueno acá tocando los tres puntitos podemos ver que dice descargas si toco acá automáticamente empezará a descargar lo que es ya sea el vídeo la historia la animación o lo que son los gif acá está descarga completa dice el river lpm acá está vamos a entrar en este caso voy a ir desde galería mejor porque creo que no tengo lo que son acá está aero insta vamos a tocar y ahí está listo como pueden ver está funcionando muy bien lo que son las descargas y después tenemos por ejemplo si nosotros vemos alguna imagen acá por ejemplo tú pueden la puedo descargar también manteniendo el clic eso sí le pongo la opción arriba pero tocando los tres puntitos podremos descargarla y acá en otras opciones podremos poner o sea mandar lo que es el link y copiar directamente el link eso está muy probado y bueno a veces queremos enviar un meme copiamos el link de la imagen en sí y bueno vamos a ver los privilegios aero que tiene vamos a tocar acá vamos a tocar las tres rayitas y vamos a ir a donde dice privilegios aero y voy a poner el modo blanco no me gusta mucho el modo oscuro me acostumbre al modo blanco vamos a salir ahí está vamos a tocar los tres puntitos vamos a ir a donde dice privilegios aero y acá miren por ejemplo para activar las notas ustedes tienen que hacer lo siguiente van a donde dice módulo perdón general y acá están lo que son las notas acá para activar las notas me dice acá bueno me dice si yo toco en apple not acá me está explicando cómo poner las notas yo lo que tengo que hacer es volver al inicio mantener presionado acá en la casita en el con mantener presionado y automáticamente se carga las opciones de desarrollador pongo notes notes y me saldrá todas las opciones de la nota y la activo igualmente ustedes pueden hacer clic acá miren por ejemplo privilegios aero voy a donde dice el módulo no acá en general era acá donde dice en notas si ustedes no pueden abrirla hacen directamente esto justo está lento lo que es internet pero bueno ya va a cargar acá esto es un tutorial voy a ir hacia atrás y voy a volver es un tutorial de cómo activar lo que son las notas si ustedes no saben no le salen como yo les dije acá activando la tecla home bueno ahí le va a salir pero bueno vamos a ver los privilegios aero que tenemos las opciones plus por ejemplo en descarga tenemos para descargar todas las descargas por ejemplo acá está la ruta de donde queremos descargar en privacidad podemos ocultar la lectura del mensaje ocultar que estamos tipeando ocultar cuando vemos una historia y ocultar cuando estamos en vivo después tenemos acá en general inhabilitar anuncio o sea que no vamos a ver ningún at acá ocultar at de compra eliminar amigos recomendado yo siempre eliminó ahí para que no me salgan recomendaciones no me gusta me gusta un instagram más limpio en mi caso después tenemos acá donde dice inhabilitar analítica tenemos foto en máxima calidad acá le vamos a poner que si acá tenemos act también acá en máxima calidad habilitar deslizamiento para navegar navegar dentro de la aplicación acá esta opción es importante si nosotros tenemos varias cuentas de instagram y la queremos abrir con la misma aplicación tocamos acá para agregar un sinfín de cuenta en nuestro instagram acá tenemos información de quién me sigue ahí está bueno el corazón del icono y bueno está muy pero muy bueno y acá tenemos para buscar las historias y acá tenemos para buscar lo que son las notas ustedes entran ahí y le dirá cómo activarlo después tenemos acá en general creo sino acá ya vimos general vamos a ir a donde dice historias las historias se reproducen con sonido incrementa la calidad de la historia a subir esto es muy buena opción acá tenemos los reels lo y gtb también inhabilitar salto automático de las historias por ejemplo cuando hay cinco historias queremos ver cuatro y no pasan digamos automáticamente eso está bueno remover la historia que ya vimos de la pantalla de home historia de 60 segundos esto active en la bar que puedan enviar historias más larga vamos a ir hacia atrás después tenemos lo que son los módulos tenemos la verificación por ejemplo si yo toco acá la verificación podré este estar verificado ojalá tenga uno o dos seguidores pero solamente le saldré a verificado a las personas que tengan esta versión de instagram aero o sea instagram plus vamos a ir a donde dice servicio acá por ejemplo la dejamos así como está y acerca de aero instant tenemos todas las los detalles de los creadores por ejemplo acá acerca de aero instant los que nos traducción acá el instagram de desarrollador el twitter el aero mod tenemos acá de whatsapp telegram etcétera 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 está muy bueno el internet yo les recomiendo un montón por ejemplo también podremos descargar lo que son los las historias y yo toco acá las historias y toco los tres puntitos podré descargar como pueden ver ahí en descarga la descarga se ha iniciado y ya me aparece acá arriba descarga de bruno fosciati está muy buena lo que son las historias así que bueno gente ese fue el vídeo de hoy espero que les haya gustado no se olviden de suscribir al canal y activar el botón compu con un poderoso like nos vemos mañana en un próximo vídeo muchas gracias a todos ya